Ignacio Corrías con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Ya disculparéis, pero tengo una manía, no me gusta hablar detrás de una mesa, me gusta hablar de pie. Entonces, pues, voy a poner aquí, me gusta la cercanía con la gente. Quería agradecer a la Asociación ASLE y a la Asamblea Nacional de darme la oportunidad de venir aquí a exponer mis ideas, a compartir mis experiencias con todos vosotros. Es mi primera vez en Ecuador, la verdad es que estoy maravillado, me encanta el país. Estuve ayer viendo el casco histórico de Quito, impresionante, la gastronomía también. Pero también me he fijado en varios aspectos, en mis escasos dos días que llevo aquí, las actitudes que se tienen aquí en Ecuador, la energía que se respira, el positivismo, son cosas que en la vieja España tenemos que aprender porque se han perdido. Y, bueno, pues, además de aprender de aquí, me gustaría compartir mis experiencias con vosotros para ver si también puedo corresponder a la amabilidad que se me ha presentado. Vale, gracias. Voy a empezar con una presentación, aunque la presentación que he tenido ahora es bastante completa. Bueno, pues, como ya he comentado, llevo 10 años trabajando en unir los mundos de empresa y software libre. Me apasiona el modelo software libre, pero creo que para hacerlo sostenible requiere que económicamente sea sostenible. Solo en ese momento puede llegar a difundirse de forma natural. Soy el fundador, todavía no, soy el fundador de Centiel, la empresa que fundé hace ya 5 años, en base a un desarrollo que comenzamos otros 5 años antes. Ya nos hemos posicionado como la principal alternativa a Windows Mobile Server. Además de toda la funcionalidad que tiene Microsoft, damos también muchísimas funcionalidades sobre seguridad, gateway, cosa que no da Microsoft en su producto. Y en estos momentos ya tenemos incluido lo que es un reemplazo directo nativo de Active Directory. Ya somos un Active Directory con prácticamente las mismas características que el que tiene Microsoft. Pero además, soy asesor de CENATIC, que es el centro de referencia en España para la difusión y el uso de software libre. Entonces, puedo dar mi opinión, se me escucha, a veces se me acercas, a veces no. No es lo importante, lo importante es que pueda participar. Y CENATIC es la institución que luego influye en distintos ministerios, distintos departamentos del Estado español, incluso en las regiones, pues para facilitar lo que es la difusión de software libre. Entonces, en algunas palabras más sobre CENATIC, es 100% software libre, GPL2, integra más de 40 proyectos de software libre, está basado en Ubuntu Server, y tenemos ahora mismo 50.000 descargas mensuales. Y sobre la empresa, tenemos soporte oficial de Ubuntu, estamos de acuerdo con Canonical que nos lo garantiza, y esto es un acuerdo muy reciente, que ya es oficial, y representamos a Canonical tanto en Iberia como en Latinoamérica. Y finalmente, también algo muy importante, nuestros inversores son los fundadores de MySQL, es decir, que las presiones de los inversores que tenemos vienen por gente que conoce lo que es el modelo de software libre. Bueno, he venido aquí a comentar sobre la soberanía tecnológica y el software libre, y cómo se pueden relacionarse estos dos mundos. Primero quiero aclarar sobre qué punto de vista voy a hablar, porque existen dos puntos de vista distintos, lo que es la soberanía tecnológica. El primero es, son acciones a corto plazo, corto y medio plazo, que se refieren a tener control y seguridad nacional. Y el segundo punto de vista es el desarrollo de la tecnología nacional, que son acciones más a largo plazo. Entonces, en esta charla me voy a centrar únicamente en el primer punto de vista. El segundo punto de vista, ya se han comentado algunas ideas, y mañana entiendo que se me va a expandir un poco más. Vale, para empezar, ¿software libre significa soberanía nacional? No, no lo significa. Tranquilos, que esto lo voy a explicar. Es necesario, es necesario que sea software libre, porque si no es software libre, no se tiene control para nada, no se tiene posibilidades de controlarlo, pero no es suficiente. Y voy a explicarlo con un ejemplo muy claro. Bueno, existe el llamado mal software libre, que es una expresión que me he inventado, me he inventado hace una semana, y que especialmente es dañina en concursos públicos. Aquí estamos en un entorno de administración pública, y se están implantando políticas a favor del software libre, y de desarrollar lo que es el software libre dentro de lo que es la sociedad, y el uso en la administración pública, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se redactan estos concursos. Os voy a dar un ejemplo. Dentro de mi rol como asesor del CENATIC, me pidió el gobierno de Aragón, una de las regiones de España, estaban intentando impulsar el uso de software libre, más que nada la cultura del software libre entre las empresas TIC de la región, y llevan ya 7 u 8 años lanzando ayudas públicas para el desarrollo de software libre y su liberación, el hacerlo código abierto. La primera convocatoria que sacaron simplemente solicitaban que se desarrolla un software y se publicara con licencia libre, que fuera compatible con cualquiera de las licencias libres que existen. El problema era que no pusieron ningún tipo de condicionante más, y una de las empresas que ganó, bueno, había muchas empresas que ganaron que sabíamos que no estaban a favor del software libre, que no iban a cambiar su buen negocio para nada, simplemente querían las ayudas, y una en concreto, recuerdo que fue especialmente risible, porque publicó un código que había hecho para comercializarlo después como código cerrado, y lo que había publicado estaba publicado en un enlace muy oculto, no había ningún tipo de comunidad, ningún tipo de foro para desarrollarlo, el código que se había publicado era prácticamente ensamblador, las variables las habían cambiado por letras random, que no tienen ningún significado, no había ningún tipo de comentario en el código, no había ningún tipo de comentación del software, con lo cual eso no sirve. De acuerdo, era GPL, pero no sirve. Entonces, como cumplían con las normas del concurso público, se llevaron el dinero, pero estaba en contra de lo que se buscaba, frontalmente en contra, había el gobierno queriendo facilitar el desarrollo de software libre en la región, lo que había conseguido era facilitar el desarrollo de software cerrado. Entonces, nos pusimos a trabajar en cómo podíamos hacer un buen software libre, cómo podían ser las características de un concurso público que realmente garantizara no solamente que un software fuera GPL, sino que además cumpliera con todo lo que eso conlleva. Sacamos las cuatro siguientes conclusiones. Había que exigir que el software tuviera acceso público, no acceso público oculto, sino con su propia página web y todo aquello desarrollado. Con lo cual ya nos eliminamos el problema de que estuviera realmente oculto dentro de un enlace raro. El código tenía que estar documentado, tenía que estar suficientemente documentado, porque si no, se podía tirar el concurso para abajo. Tenía que existir una comunidad propia, un foro o algo similar, donde se pudiera comentar, se pudiera descargar, se pudieran reportar bugs, se pudieran añadir nuevas funcionalidades, porque si no, no se iba a considerar dentro del concurso. Y además, para dar más puntos, se darían más puntos si estaba integrado con otros productos de software libre. Esto es fundamental. Y lo vamos a ver en la charla en los próximos pasos. Pero si no está integrado con otro producto, las ventajas de software libres quedan muy entredicho. Muy bien. Pues hasta ahora os he comentado varias ideas y os habéis creído que bien. Si se hace buen software libre, se puede alcanzar la soberanía nacional. Vamos a explicar ahora por qué. Y para eso no quiero hablar desde el punto de vista de la administración pública. Quiero hablar desde el punto de vista del proveedor. El proveedor ticket, el que desarrolla el software. Y entonces voy a hablar de varios conceptos que se incluyen dentro del ciclo virtuoso del software libre. Entonces, la promesa que hacen las empresas, los fabricantes de software libre, es que si adoptas tecnología que es software libre, desde el punto de vista de administración pública, puedes alcanzar la oscuridad tecnológica porque lleva implícita tres promesas incluidas. Unas, costes bajos. Es decir, con el mismo presupuesto puedes multiplicar el número de proyectos que puedes desplegar. Bien. La segunda es que alcanzas mayor seguridad. Ya se ha hablado aquí que hay gente que pone entre dicho que hay mayor seguridad, hay gente que dice que no. Voy a explicar si es así o si no es así. Y finalmente, lo más importante es que acabas con la dependencia del proveedor. Muy bien. Son promesas, vamos a analizarlas una a una. Primero, ¿por qué los costes son más bajos? ¿Por qué los costes son menores? Pues hay que analizar lo que son las estructuras de costes de las empresas de los proveedores TIC. Entonces, esto está sacado de una conferencia que se dio en San Francisco en el 2008 en la cual se analizaban las estructuras de costes de las empresas de software libre y las estructuras de costes de las empresas de código cerrado. Y ahora mismo, las empresas de software libre gastan el 10% de su presupuesto en ventas y 50% en I+.D. Mientras que las de software privativo gastan el 50% en ventas y el 10% en I+.D. Esto es un hecho. Se pueden analizar las cuentas, se pueden buscar documentación, pero esto es indiscutible. O sea, no es que las empresas de software libre den precios más bajos porque compiten en precio. No, es simplemente porque su modelo de desarrollo interno es mucho más eficiente. Sobre todo, se ve en la parte de ventas. Nosotros también lo hemos visto en Cential que en lugar de hacer un pull de la demanda estamos recibiendo un push. Entonces, al revés. ¿No se oye? Ahora sí. Entonces, lo que vemos es que como mucha gente nos descarga el producto, pues 50.000 descargas al mes dan para mucho. La gente lo prueba. Lo prueban en sus entornos reales. Y llega un momento en el que dicen vale, entiendo, este producto me gusta, lo voy a desplegar en producción, con lo cual estoy dispuesto a hablar ya de términos de soporte, términos de apoyo, términos de suscripciones, etcétera, etcétera. Quiero entender qué es lo que me ofrecéis vosotros. Significa eso que cuando los clientes vienen, vienen por ellos mismos y vienen ya en una fase bastante avanzada de lo que es el ciclo de ventas. Mientras que una empresa de software privativo tiene que ir al cliente, le tiene que explicar lo que es su producto y tiene que convencer sin dejarle probarlo al 100%, solamente quizás con alguna demo o algunas previews, pero tiene que empezar en la parte del ciclo de ventas al principio, con lo cual el coste es muchísimo mayor. Ahí se explica el por qué por qué tanta diferencia. Entonces, para resumir, si alguien compra un producto de software libre, está financiando Imasd. Si alguien compra un producto de software privativo, está financiando el Lamborghini del de ventas, su traje y su casa en la playa. Importante tener en cuenta. Y ahora voy a entrar en lo que es la parte más fundamental de mi presentación. El software libre implica además el fin de los monopolios. Voy a repetirlo. El software libre implica el fin de los monopolios. No más posiciones de abuso, no más Microsoft, no más oracles, no más situaciones en las cuales el proveedor dicta sus precios y dicta sus condiciones porque sabe que no existe alternativa. No. ¿Por qué? Porque el proveedor del buen software libre siempre, siempre, siempre va a competir consigo mismo. Siempre va a existir la opción de que alguien elija su edición como unidad o su versión sin soporte y continúe a partir de ahí. Con lo cual, el proveedor de software libre está obligado a ser ético. A mí esto me encanta, me parece fantástico. No noto muchas caras sonrientes, venga. Esto es increíble. Esto es increíble. Y ahora, uno de los conceptos que peor se entiende es por qué se acaba la dependencia de proveedor. ¿Por qué no hay más monopolios? Bueno, en primer lugar, porque siempre es posible emigrar. Al tener acceso al código fuente, ningún proveedor de software libre me va a poder decir, pues, si no actualizas, te quedas sin soporte y no vas a poder salir de esta solución que llevas aquí implantada 10 años y que está integrada con todos tus sistemas. No, tú vas a poder acceder y vas a poder ver la estructura de tus datos, la estructura de tus comunicaciones y vas a poder financiar una migración hacia afuera. Vale, pero más importante aún es lo que yo decía, que existe una amenaza de fork continuamente para los proveedores de software libre. Si no nos comportamos de forma ética escuchando a los usuarios, escuchando a los clientes, tenemos que tener muy claro que vamos a tener un fork. Tenemos aquí unos ejemplos muy recientes, los dos financiados por Oracle. Cuando Oracle compró Sun Microsystems, dos de los proyectos más exitosos de software libre que había se los llevó consigo mismo, OpenOffice y MySQL. OpenOffice era la principal alternativa a Microsoft Office y MySQL era la principal base de datos de software libre, la principal base de datos la que estaba llevando todas las aplicaciones de internet. Toda la web estaba funcionando gracias a MySQL. Estamos hablando de un líder de mercado. Muy bien, pues gracias a sus acciones monopolistas y en contra de la comunidad y en contra de los usuarios y estorciándoles tal y como suelen hacer. Lo siento si es grande Oracle pero esto es verdad. Han salido dos forks. LibreOffice ya es la alternativa principal al Office de Microsoft. OpenOffice no existe, no tiene vida y MaríaDB salió este producto por parte del fundador de MySQL porque vio que una vez que había vendido su empresa, su proyecto lo había adquirido Oracle para cerrarlo y dijo esto no, por esto no lo había vendido y se puso a financiar su bolsillo el proyecto de MaríaDB que ahora mismo ya está subiendo como la espuma y está desvancando a MySQL en muchas de las distribuciones Linux y en muchos de los clientes más importantes. Por lo tanto, el tema de fork no se da con frecuencia sobre todo forks exitosos pero lo importante no es que no se dé con frecuencia sino que existe esa amenaza y que cuando se lleva a cabo con razones de verdad importantes suele ser exitosa. Si los softwares libres es más seguro o menos seguro definitivamente sí es más seguro y esto no se puede dudar en primer lugar porque no hay puertas traseras y porque es la única garantía de privacidad y no digo esto desde el plano teórico nosotros en Centia lo vivimos en el año 2009 cuando nuestra comunidad todavía era pequeña relativamente teníamos digamos a las 10.000 descargas al mes bueno estaba la comunidad formándose pues decidimos sacar un pequeño paquete incluido en la versión de las versiones que lo que hacía era cada día un servidor instalado preguntaba a nuestro servidor central si había actualizaciones de cada uno de los módulos eso a nosotros nos servía para tener una cierta estadística de cuántos servidores hay desplegados qué módulos se utilizan etcétera y para los usuarios para tener una actualización mucho mejor de sus de sus módulos no le dimos más importancia porque no no tenía más más cosa que simplemente un pequeño modulito que ayudaba a todo el mundo pues a la semana ya salió alguien en el foro diciendo he estado observando que desde hace una semana mi servidor hace peticiones a una IP que no sé cuál es esto por qué es se montó un revuelo bastante fuerte y tuvimos que explicar pero mostramos dónde está el código y demostramos que que no estaba violando ningún tipo de prioridad ciudad que no era ninguna puerta trasera y que estaba todo claro y no hubo más pero a mí me encantó porque me demostró que el tema de seguridad de privacidad y de puertas traseras funciona hasta con comunidades pequeñas me pareció asombroso y luego además de esto está el lema de que mil ojos ven más de dos una empresa de software privativo no puede analizar todos los casos en los que se puede instalar su software no se puede financiar un banco de pruebas tan grande como lo que se puede tener con una comunidad de usuarios grande una comunidad de usuarios de 10.000 instalaciones 20.000 instalaciones te lo van a probar en configuraciones impensables te van a encontrar errores te van a encontrar fallos te van a encontrar agujeros de seguridad que tú no podrías financiar un equipo que los encontrara por lo tanto con una comunidad suficientemente grande vas a encontrarte todos los agujeros de seguridad que existan y esto está demostrado con bueno hay miles de ejemplos bueno quizá no miles pero cientos sí de ejemplos en los cuales Internet Explorer tardó meses en cerrar un agujero de seguridad que Firefox o Chrome tardaron días o incluso horas también hay ejemplos comparando Ubuntu Red Hat u otros sistemas de Linux con respecto a Windows hay muchísimos ejemplos que demuestran que esto es así que los fallos de seguridad con el software libre se cierran mucho más rápido y mucho más efectivos que empresas de software privado de hecho en muchos casos se ha habido escándalos porque las empresas de código privado han decidido no avisar del fallo de seguridad lo han mantenido oculto hasta que se ha descubierto y se ha salido a luz y yo diría que además de que mil ojos ven más que dos un millón de ojos ven más que mil y a esto me refiero cuando un producto de software libre está bien integrado con toda una comunidad de productos con todo un ecosistema de productos de software libre porque en ese caso se aprovecha de las dinámicas del software libre de cada una de las comunidades distintas y se agrupan entre sí por lo tanto se acelera muchísimo más lo que es la calidad y la seguridad del proyecto voy a dejarlo aquí porque tampoco quiero desplayarme demasiado bien hasta ahora he estado hablando más bien desde el punto de vista estratégico de software libre desde el punto de vista de la toma de decisión por qué es bueno por qué merece la pena apostar por él entiendo que alrededor de la mitad de los asistentes están diciendo vale pues como mi jefe me diga que apostemos por software libre esto yo como lo hago como en la práctica puedo aplicar de software libre como puedo entender cuáles son los parámetros que tengo que elegir bueno pues el final de mi presentación va sobre esto va sobre cómo evaluar los proveedores de software libre bueno para empezar hay que decir que los mismos criterios que con cualquier proveedor TIC aplican también de software libre hace falta gente con calidad con un buen equipo detrás con perdón pero existen cuatro distintos criterios que aplican cuando es un proveedor de software libre cuatro criterios extra primero hay que evaluar su modelo de negocio en segundo lugar hay que evaluar el tamaño de su comunidad además hay que ver si está integrado con otros productos y cómo y finalmente hay que ver si utiliza estándares y es interoperable voy a ir uno por uno el modelo de negocio básicamente lo que nos va a decir es si efectivamente vamos a ser independientes del proveedor ¿por qué? pues porque existen modelos de negocio como los open core que se basan en distintas partes del producto van con licencia cerrada con código cerrado esas hay que tener mucho cuidado con ellos no digo que sea malo no digo que hay que descartarlo pero son los que hay que afinar más en cuanto a si estos me van a atrapar dentro de su producto y voy a estar en la misma situación que con un producto de código privativo de código cerrado si el modelo de negocio se basa en servicios modelo basado en soporte modelo basado en suscripción de servicios modelo basado en consultoría desarrollo de medida bien está bien esto es muy difícil que no pase en este filtro pero hay que tener mucho cuidado con los modelos open core siguiente tamaño de la comunidad esto es lo que nos va a decir si existe un equilibrio de poderes entre el proveedor y la comunidad es decir si el riesgo de fork es real si el proveedor no se comporta de forma ética y además que nivel de seguridad puedo esperar de forma automática con la comunidad que tiene que tiene este fulano esto lo podemos medir por el número de usuarios número de usuarios de la comunidad número de usuarios son los que van a reportar los bugs son los que van a hablar de cosas que no terminan de funcionar son los que van a encontrar distintos abogados de seguridad importante segundo también muy importante actividad no vale con tener una comunidad de 10.000 usuarios si solamente hay 10 activos entonces hay que ver cuánta gente de los usuarios ha estado reportando en las últimas semanas qué tipo de cuestiones son las que solicitan la primera métrica de número de usuarios es algo objetivo la segunda es más subjetivo pero nos puede dar un feeling de si esto puede funcionar o no y en tercer lugar que es un plus si existe una comunidad de desarrolladores cuando se habla de software libre se habla de la comunidad de desarrolladores pero os digo por experiencia que es muy difícil muy complicado crear una y no significa que no tenga las ventajas del software libre la comunidad de desarrolladores tiene muchas ventajas pero no son las únicas pero si hay un producto que tiene una comunidad activa de desarrolladores te da más garantías aún el tercer criterio integración con otros productos si esto este criterio si se si se cumple a la perfección si se cumple bien solventa carencias que pueda haber en la comunidad propia qué significa esto dónde hay que buscar hay que mirar los puntos de interacción vale yo integro productos de otros cómo interactúo con estas comunidades cómo interactúo con estos productos simplemente los empaqueto mi producto y ya está eso es un fork con lo cual realmente estoy creando una nueva comunidad y ya no me vale eso no es una integración una integración es cuando yo los integro en mi paquete de productos pero estos productos las actualizaciones de estos productos y sus mejoras las sigo integrando en un ciclo continuo de mejora porque entonces me estoy aprovechando estoy mejorando gracias a la comunidad y el ciclo de desarrollo del producto que estoy integrando muy importante las actualizaciones cómo se están integrando luego también punto extra si mi comunidad está interactuando también con la comunidad de los productos que estoy integrando porque eso me va a garantizar que la integración va a ser fluida y va a ser bidireccional y ojo yo desconfiaría de llaneros solitarios la gente que vale hago mi producto lo hago libre integro con otros productos si quiero pero solamente dentro de mi de mi ámbito mi comunidad es mi comunidad y no interacciona con otras mi producto es mi producto y no interacciona con otros más que de coger lo que ellos deben bueno y interrumpir lo mío esos proyectos hay que mirarlos con lupa vale y finalmente estándares y interoperabilidad ¿qué nos va a dar esto? nos va a dar estrategias de salida si dentro de un año dos años tres años este producto no me gusta no me encaja no me da lo que yo esperaba si está utilizando estándares y es interoperable con otras soluciones podré dar marcha atrás podré migrar a otras soluciones podré cambiar de proveedor podré cambiar de tecnología además como punto extra nos va a reducir mucho los costes de implantación porque está utilizando estándares probablemente las propias tecnologías que yo estoy utilizando utilicen los mismos estándares o tecnologías que puede utilizar después terceros se van a poder integrar con esta solución con lo cual me reducirán la implantación de estos otros productos y lo más importante es la gestión del cambio si utilizo estándares si utilizo interoperabilidad con las soluciones que tengo ahora mismo esto me va a permitir hacer una migración paso a paso de forma que mis usuarios mis amistades y sistemas no se vean realmente afectados o se vean afectados paso a paso la gestión del cambio lo digo por experiencia en España ha tirado atrás muchos proyectos muchos proyectos muy buenos de software libre que permitían unos ahorros brutales de dinero en la gestión del cambio el no haberlo tenido en cuenta o no haberlo hecho con mucho con sumo cuidado ha hecho que los propios usuarios de la tecnología lo echaran para atrás que no aceptaran el cambio tecnológico entonces en Cential ya lo siento voy a dar un poco de bombo autobombo en Cential la gestión del cambio la hemos tenido y los estándares lo hemos tenido muy en cuenta desde el principio en el último año y medio hemos trabajado muy fuerte en integrar Active Directory precisamente para esto para al ser un reemplazo nativo de Active Directory tú puedes ir sustituyendo tus servidores Windows poco a poco y tus usuarios ni se dan cuenta para ellos les da igual estar trabajando con un Cential Active Directory que con un Microsoft Active Directory y voy a hacer un pequeño anuncio y es que continuamos rompiendo monopolios en nuestro summit que empezará el 3 de octubre publicaremos la primera technical preview de nuestro reemplazo nativo de Microsoft Exchange seremos la única empresa no Microsoft que provee de un reemplazo nativo de Exchange creo que esto va a ser muy importante existen ahora mismo casi tantos usuarios de Exchange como usuarios de Facebook y no tienen salida y ya tenemos un producto todavía no está del todo listo pero lo que permite es que si tú eres un usuario de Outlook te da igual trabajar con un Central Exchange y con un Microsoft Exchange es precioso os invito a todos a que vengáis a España a Summit a ver esto en directo es un vuelo muy largo lo sé pero de todas formas estad atentos porque creemos que puede ser un impacto muy fuerte en el mundo del software libre y en el monopolio de Microsoft bueno voy a resumir la presentación básicamente quería dar tres ideas principalmente primero que hay que adoptar solamente buen software libre software libre por software libre no hay que evaluarlo tiene que ser no basta con la licencia tiene que estar bien estructurado con una buena comunidad bien integrado con otros productos bien documentado que tiene que dar los beneficios que da el buen software libre en segundo lugar hay que tener en cuenta que los proveedores de software libre entran en un ciclo virtuoso y eso es lo que hace que el equilibrio de poder se disperse no lo tenga solamente el proveedor con lo cual se rompen los monopolios no más monopolios importante y finalmente os he dado cuatro criterios para evaluar proveedores de software libre quizás haya más pero desde mi experiencia estos son los cuatro más importantes y nada más espero que os haya servido y estoy disponible para todas las preguntas que tengáis ya sea aquí o ya sea después como queráis muchísimas gracias gracias Gracias.